Otra noche en mismo plan, una fiesta que se va Yo me muevo para ver si estás Y digo no para bailar, si me invitan los demás Yo me muevo para que me veas Si estás me conecto, si no estás me desconecto Si estás me conecto, si no estás me desconecto Si estás me conecto, si no estás me desconecto Si estás me conecto Hay algo que se enciende en tu presencia Aunque no lo entienda Como un acertijo Y de pronto Todos mis puntos de fuga te tienen Todos mis puntos de fuga te tienen Todos mis puntos de fuga te tienen Como un punto fijo Si estás me conecto Sin estás me desconecto Si estás me conecto Sin estás me desconecto Sin estás me conecto Sin estás me desconecto Sin estás me conecto Y sé que puede pasar Estamos a tiempo Hoy solo quiero esperar Dime tanto Si estás me conecto Sin estás me desconecto Si estás me conecto Sin estás me desconecto Si estás me conecto, si no estás me desconecto Si estás me conecto, amor Si estás me conecto, si no estás me desconecto Si estás me conecto, si no estás me desconecto Si estás me conecto, y si no estás me desconecto Si estás, me conecto Si estás, me conecto Si nos das, me desconecto Si estás, me conecto Si nos das, me desconecto Si estás, me conecto Si nos das, me desconecto Si estás, me conecto Gracias por ver el video